El concejal Samir Seidán por estar en contacto con nosotros nuevamente. Samir, te habla Ricardo Díaz para FM Portal. ¿Cómo estás? Ricardo, buen día a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Bueno, te llamamos específicamente, Samir, para contarnos de este encuentro que está programado para el día de hoy con la gente de ATEL y la gente que está haciendo el corte de ruta. Contanos de qué se trató, cómo te fue. Bueno, básicamente comentaron también la misma situación y la problemática que tienen ellos estando el intendente municipal de Atanasio Pérez Osuna, donde, bueno, a través de lo que ellos han manifestado obviamente también el compromiso, en este caso de las autoridades, para buscar una vía de diálogo como los comprometimos también la semana pasada, cuando los juntamos con ellos y entendiendo que la situación cada vez más compleja y realmente también entendemos que no podemos tener a la comunidad de ARREN. Entonces creo que hay que tener una madurez no solamente política, sino también empresarial, de sentarse a dialogar, a buscar un mecanismo de solución que hoy no se está visualizando y que realmente nos está preocupando muchísimo, porque hoy ya hay un corte anunciado total a las 4 de la tarde, lo cual obviamente es complejo, por lo que implica quedarnos sin alimentos, sin nafta, y todo lo que puede faltar en una comunidad y realmente creo que se debe atender esta situación. Nos estamos comunicando también con la jueza de primera instancia, donde estamos esperando seguramente en cuestión de minutos o horas una convocatoria a todas las partes, no solamente política, sino también empresarial y buscar una vía de diálogo que hoy está prácticamente cerrada y que entendemos que si no hay diálogo no hay solución posible al conflicto y se va a ir agravando día a día. La última información que tenemos, Samir, es que a partir de las 4 de la tarde se han decidido en una reunión resolutiva hacer nuevamente un corte de ruta total. ¿Qué tenés para decir al respecto, Samir? ¿Hay alguna posibilidad a partir de esta reunión de hacer un nuevo encuentro, quizás con otras partes, y ver que esto no suceda? Esa es la idea, es la idea de ir adelantando todo lo que se pueda, de buscar la mesa de diálogo que, como te decía, en este momento no hay, y ver si se pueden acercar las partes. Creo que estamos supeditados a lo que se pueda lograr a través de alguna reunión y a través de juntar a las partes que hoy todavía no lo hemos logrado y esperemos que a través de la justicia también se pueda encaminar de esa situación que hasta el momento no se dio, ¿no? Samir, ¿se han acercado a hablar con vos vecinos o gente que está disconforme, ¿me molesta por esta situación de corte de ruta? Sí, por supuesto. Muchos vecinos. Creo que es lo que te comentaba en su momento, es un conflicto entre la empresa y vecinos que han sido despedidos, y obviamente la comunidad queda de rehén, que es algo que realmente no podemos permitir. Por eso es importante el diálogo. Si acá no se sienta a dialogar nadie, va a ser imposible que esto se solucione y hoy, bueno, tenemos esa expectativa de poder lograrlo. La verdad que no es fácil, pero bueno, vamos a agotar todas las instancias para lograr este encuentro que hasta el momento no se dio. Por último, Samir, ¿quiénes participaron en la reunión de hoy? Bueno, representantes de la normalizadora, de los chicos que se han sido despedidos, y el intendente municipal y quienes hablan, ¿no? Ah, perfecto. Estuvo presente entonces el intendente Osuna. Sí, sí, así es. Ya se hizo cargo esta semana de la intendencia. Se hizo cargo a Atanasio, le estuvimos charlando un largo rato, comentándole toda la situación y todo lo que se había charlado también la semana pasada. Así que, bueno, esperemos que podamos lograr este encuentro que están esperados por todos. ¿Cuál es la opinión del intendente Osuna respecto a esta situación? Preocupado, preocupado como tenemos que estar todos. Obviamente, el intendente, en caso de no lograr destraba esta situación, obviamente tiene que convocar a protección civil por una cuestión de alimento, que se debe garantizar los alimentos, la nafta, todo lo que implica un normal funcionamiento de una comunidad. Esperemos que no tengamos que llegar a eso. Seguramente el intendente lo está analizando, son decisiones que tomará él a su debido momento. Lo importante es que estamos todos en el mismo camino, de buscar el diálogo y tratar de llegar a un acuerdo entre las partes, ¿no? Perfecto, Samir. No te molestamos más, sabemos que estás a punto de ingresar a otra reunión, así que vamos a estar atentos a cualquier situación que se disponga en este día y te vamos a pedir que nos mantengas al tanto, por favor. Bueno, Ricardo, estoy a disposición y cualquier novedad se estará comunicando a toda la comunidad. Buenísimo, muchas gracias. No, gracias a vos. Hablábamos con Samir Seidán, hoy ya como presidente del Honorable Consejo Liberante de Río Turbio. Gracias.